Hola a todos, ¿cómo estáis? Me llamo Teresa de la Vega y soy guía en el Museo Nacional Thyssen por Nemitza. Durante las próximas semanas vais a tener la oportunidad de descubrir las obras más icónicas de nuestra colección gracias al programa Priceless Cities de Mastercard, un recorrido virtual en el que os esperan muchísimas sorpresas. La obra que hemos seleccionado hoy es Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio, una de mis favoritas, pero antes me gustaría recordaros que Mastercard ha diseñado un programa de experiencias online para que podáis disfrutar de una forma absolutamente Priceless del museo. Recorrer sus salas vacías y ver sus cuadros con todo detalle. Casi casi podremos tocar el filo de la espada que sostiene la santa, en el silencio percibir su tenue respiración, oír el crujido de las sedas y aspirar su suave perfume. Cuenta la leyenda que Catalina fue una joven cristiana que atrajo sobre sí las iras del emperador Magencio. Este decidió torturarla con una rueda dentada llena de pinchos metálicos, pero ¡oh milagro! La rueda se rompió. Bueno, dijo el malvado emperador, entonces te decapitaré. Y aquí tenemos a Catalina acariciando suavemente la espada teñida de su propia sangre. Pero, ¿vosotros creéis que se puede decapitar a alguien con una espada como estas? No, no. Se trata de una espada ropera, como la que llevaban los caballeros de finales del siglo XVI, cuando se pintó esta obra, por las oscuras callejuelas de Roma. Y sabemos, por los archivos de los Sbirri, de la policía papal, que más o menos por estas mismas fechas, a Caravaggio le han confiscado la espada. ¡Qué bien podría ser ésta! Caravaggio fue el mejor artista de su tiempo, pero el artista fue también un truán y un espadachín. Cuando le fueron requisados sus bienes, se descubrió que tenía todo un arsenal. Caravaggio fue escandaloso no solo por su mal comportamiento, sino porque se servía de personajes moralmente dudosos como modelos para sus figuras sacras. Y en este caso, podemos estar casi seguros de que así fue. Hay buenas razones para pensar que la joven que posó para la figura de Santa Catalina es Filide Melandroni, una cortesana conocida por su temperamento levantisco y pendenciero. Filide tuvo algo que ver con lo que sucedió posteriormente. En 1606, Caravaggio cometió un crimen. Mata a un hombre. Como el crimen tuvo lugar en una cancha de palacorda, la palacorda era algo parecido al tenis, pues hubo quien pensó... Bueno, ya se sabe, en una disputa deportiva a veces se pierden los estribos, ¿no? Y puede acabar fatal. Pero, si tenemos en cuenta que la víctima fue Ranuccio Tomassoni, el proxeneta de Filide, pues cabría sospechar que se trató más bien de un ajuste de cuentas. Hace algún tiempo fue sometida a un exhaustivo estudio en el departamento de restauración de este museo. Se descubrió, entre otras muchas cosas, que inicialmente Caravaggio había pintado el vestido de Catalina de un rojo intenso, pero luego decidió pintarlo de un color más apagado. La pintura de Caravaggio no suele destacar por su brillante cromatismo. Sus detractores decían despectivamente, Ah, sí, ese nuevo estilo, que consiste en dibujar bien y pintar con barro. A lo cual Caravaggio respondía, Los vivos colores, el vermellón, el ultramarino, son el veneno de la pintura. Uno de los rasgos distintivos de la pintura de Caravaggio es el dramático contraste entre luces y sombras, lo que se ha dado en llamar tenebrismo. Es un tipo de iluminación muy escenográfica, que no se suele dar en condiciones naturales. En uno de los muchísimos pleitos en los que se vio involucrado Caravaggio, su casera, se lamenta ante un juez. Me debe varios meses de alquiler y encima ha hecho un agujero en el techo y ha roto a pedradas la celosía de la ventana. ¿Quién sabe? Lo mismo lo hizo para que penetrara mejor la luz y poder pintar. Me despido ahora de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Que la belleza y el arte iluminen con su luz estos tiempos inciertos. Nos vemos en el museo.